Hola, soy Víctor. El día de hoy vamos a continuar con nuestros ejercicios para relajarnos, liberarnos del estrés, mantenernos más tranquilos y con menos tensión. Recuerden que pueden hacer un calentamiento previo. Les invito a que primero hagan un calentamiento. Y una vez que terminen su calentamiento, vienen y comienzan esta rutina de ejercicio. Recuerden que tenemos videos en el canal para hacer estos calentamientos. Bien, para comenzar nuestro ejercicio, vamos a poner nuestros pies apuntando hacia el frente. Las manos a los lados, los hombros abajo, el pecho ligeramente adentro, la vista al frente y la cordilla apuntando hacia arriba. Sus rodillas un poquito flexionadas y las ingles ligeramente abiertas, el peso del cuerpo va a ir hacia el frente. De ahí comenzamos el ejercicio, subimos las manos arriba y las llevamos hacia abajo. Lo hacemos lento, suave, despacio, con calma. De nuevo repetimos el ejercicio. Recuerden que en estos ejercicios en el Tai Chi, girar las muñecas y levantar, al contrario de otro tipo de movimientos artes marciales. Acá buscamos un movimiento suave y relajado, pero continuo. Empezamos a aprender a relajar el cuerpo, a liberarnos de esa tensión que tenemos, esa angustia que nos provoca el día a día, el estrés, el movimiento diario. Y aprendemos a movernos de otra manera diferente. Más lento, más suave, más despacio. Así como nos movemos rápido, como nos movemos deprisa, así también nos podemos mover lento, nos podemos mover suave. Aprender a moverse de otra forma. Repetimos una vez más, subimos los brazos. Y bajamos. De aquí llevamos una mano al frente, palma hacia arriba y la otra mano flexionando el codo, palma hacia el frente. Cambiamos una mano al frente y la otra mano a la cintura. Al final, palma al frente, palma arriba, hombros abajo y vista al frente. Cambiamos las manos, círculo, palma hacia arriba, la otra al hombro. Y cambio una mano al frente, la otra mano al hombro. Asegúrense que sus hombros están hacia abajo. Círculo, girar la muñeca, círculo con la mano. Y cambiamos las manos. Bien. Ahora coordinamos el movimiento con la respiración. Inhalamos. Círculo, girar la muñeca. Exhalamos. Mano al frente. Mano a la cintura. La mano al frente con la palma al frente. Cambio de mano. Círculo con la mano arriba. La otra al frente del hombro. Inhalar. Exhalar. Exhalar. Una mano al frente. Y una atrás a la cintura. Cambio. Girar. Girar la muñeca y brazo. Inhalar. Exhalar. Cambiar las manos. Recuerden los hombros abajo. Inhalar. Inhalar. Exhalar. Exhalar. Hacemos un movimiento suave y relajado. Inhalar. Exhalar. Inhalar. Inhalar. Nuevo. Inhalar. Exhalar. Otra vez. Inhalar. Exhalar. Repetimos. Inhalar. Inhalar. Exhalar. Y una vez más. Inhalar. Y exhalar. Muy bien. Bajamos las manos y levantamos un poquito nuestras piernas. Bien. Hasta aquí el ejercicio es muy sencillo, muy fácil y no tiene gran complicación o problema. Bien. Vamos a continuar otra vez con la serie repitiendo desde el principio. Recuerden, pies al frente, pies al frente, rodillas un poquito flexionadas, pelvis ligeramente adentro, manos a los lados, hombros abajo, pecho ligeramente hacia adentro, vista al frente, cordilla hacia arriba. Subimos las manos, giramos las muñecas, inhalamos. Bajamos las manos despacio y con calma. Exhalamos, terminamos con las palmas hacia abajo. Empezamos con la izquierda al frente. Círculo con la derecha, inhalar. Y cambiamos una al frente, inhala la cintura, exhala. El otro lado. Inhala. Exhala. Repetimos. Inhala. Exhala. Exhala. Inhala. Exhala. Exhala. y hacia el otro lado inhalar y exhalar así como estamos doblamos la rodilla izquierda y giramos el pie derecho hacia adentro doblamos rodilla derecha y cambiamos las manos una va hacia arriba y después abajo la otra va hacia abajo y después hacia arriba asegúrense que su rodilla derecha no vaya hacia adentro mantengan su ingle abierta sus hombros abajo las manos a los lados acerco y levanto el pie izquierdo y de ahí vamos a dar un paso hacia la izquierda con la pierna izquierda paso, primero pongo el talón luego pongo la punta cambio una mano al hombro la palma hacia abajo y la otra palma mano hacia abajo la punta del pie flexionada y tenemos el peso en la pierna de atrás rodilla de atrás flexionada por último flexionamos la rodilla al frente llevamos la mano derecha al frente y la izquierda hacia abajo terminamos con la rodilla flexionada su rodilla en la línea del pie su pie de atrás apuntando hacia la esquina su mano derecha al frente con su palma al frente y su mano izquierda abajo con su palma hacia abajo de aquí cambiamos y vamos a hacer lo mismo hacia el otro lado doblar atrás girar el pie izquierdo hacia adentro para regresar a apuntar el ombligo al frente hacia donde comenzamos cambio doblamos la rodilla izquierda recuerden abrir su ingle movemos las manos una va subiendo la otra bajando las terminamos llevando hacia un lado acercamos el pie derecho le ponemos la punta al piso y vamos a dar nuestro paso ahora hacia nuestro lado derecho con el pie derecho primero ponemos el talón luego la punta del pie y en ese momento cambiamos las manos mano izquierda palma abajo mano derecha hacia el frente y palma igual hacia abajo flexionamos la rodilla derecha terminamos con la mano al frente la otra abajo y al final giramos la punta del pie de atrás es decir pie izquierdo para que apunte hacia la diagonal mano izquierda palma al frente mano derecha palma hacia abajo hombros hacia abajo repetimos el ejercicio una vez más hacia el otro lado doblar atrás recuerden abrir su ingle giramos el pie y el cuerpo hacia enfrente cambio el peso al otro lado cambio las manos una a su vez y la otra abajo al final manos hacia un lado hombros abajo su rodilla flexionada y ahí acercamos el pie izquierdo damos paso con la pierna izquierda talón al piso punta una mano al hombro palma abajo la otra hacia abajo igual palma hacia abajo rodilla llevo una mano al frente la otra se queda abajo y giro la punta de mi pie de atrás hacia adentro recuerden sus pies al final uno al frente uno en diagonal mano palma al frente la otra palma hacia abajo hombros hacia abajo repetimos y vamos al otro lado primero atrás ingle abierta girar el cuerpo cambio el peso subo bajo las manos hombros abajo rodilla flexionada acerco el pie y doy paso talón punta mano al hombro al frente palma abajo rodilla atrás doblada doblo al frente cambio las manos al frente giro el pie de atrás punta hacia adentro muy bien levantamos un poquito nuestras piernas y hasta aquí llevamos dos ejercicios de una serie una secuencia una forma de ocho movimientos pueden buscar esta forma en diferentes lados y seguro que van a encontrar un montón de variaciones de personas que hacen esta forma se llama o forma ocho y es el estilo contemporáneo o el estilo estandarizado continental de Tai Chi de la familia Yang bien espero que lo hayan podido realizar que hayan podido seguirme y sobre todo pues que hayan sentido el beneficio de el ejercicio recuerden que nos pueden ayudar nos pueden dejar su like y compartir el video ayuden a que más personas conozcan este tipo de ejercicios que vayan aprendiendo a relajar su cuerpo a mantenerse cada vez más sanos y relajados bien espero que les haya gustado y nos vemos en nuestro próximo video hasta luego un saludo Gracias por ver el video.